Tengo una de las lenguas del volcán Cumbre Vieja a su paso por el municipio de El Paso, a 10 metros de donde nos encontramos. Hemos conseguido acceder hasta este punto ya desalojado en cuestión de horas, porque como veis, el magma, la lava, está arrasando con las casas y con los campos de crónicos, además de generar incendios a su alrededor. Y el volcán, 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 la motocánala nacional. �нос他 y Cana de US ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!